Yo sigo la línea, la línea, la línea de la vida Yo sigo la línea, la línea, miro todo el aire que me llena y me llena Yo sigo la línea, la línea, la línea de la vida Yo sigo la línea, la línea, la línea de la vida A mi me suelo, me ha ido una lluvia, a mi me suelo, me ha ido una lluvia La fe, me voy de ti, me ha ido de ella Yo sigo la línea, la línea, la línea La línea, la línea, la línea Se le스를ozco le ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!